John Titor John Titor es el nombre usado en varios foros de internet, durante el año 2000 y 2001 por un usuario que decía ser un viajero del tiempo del año 2036. En esos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas de ellas, vagas. Otras fueron específicas, acerca de eventos en el futuro cercano, empezando con eventos en el 2004. Describió un futuro cambiado drásticamente en donde Estados Unidos se ha dividido en 5 regiones más pequeñas, el medio ambiente y las infraestructuras han sido devastadas por un ataque nuclear, y la mayoría de las demás potencias mundiales han sido destruidas. Esta historia ha sido contada en numerosos sitios webs, en un libro y en una obra de teatro. También ha sido discutida ocasionalmente en el programa de radio Coastoc o Hasta M. A este respecto, la historia de Titor puede ser única en términos de obtener una gran repercusión partiendo de un medio originalmente limitado, un tablón de discusión de internet. Cabe resaltar que durante la crisis nuclear, supuestamente antes del año 2015, sobre la cual Titor hizo mención en unos de sus posts, Estados Unidos está gobernado, según sus palabras, por un presidente negro o presumiblemente Barack Obama. En sus mensajes en línea, Titor proclamaba ser un soldado estadounidense del año 2036, comisionado en Tampa en Hillsborough County, Florida, quien fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes por el tiempo, en donde supuestamente se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo, según dijo, en editar varios programas de computadora antiguos en el año 2036, con problemas del código de error Tineo Tunix 2038. En otros registros de chat, confirmó que se encontraba estudiando cuatro idiomas más, además del inglés, estudiaba español, francés, japonés e italiano. El IBM 5100 es compatible con los lenguajes de programación Apple y Basic. Titor fue seleccionado especialmente para esta misión, debido a que su abuelo paterno fue parte del equipo que ensambló y desarrolló el IBM 5100. Titor también dijo que haría una parada en el año 2000 por razones personales. Recoger unas fotografías perdidas en la, futura, guerra civil y para visitar a su familia, de quienes hablaba a menudo. Titor también dijo que estuvo, por unos meses, alertando a quien quisiera escuchar acerca de los peligros de la enfermedad de Kreutzfeldt-Hakob, contagiada a través de productos bovinos y de la posibilidad de una guerra civil dentro de Estados Unidos. Cuando un usuario suscripto le preguntó acerca de eso, Titor también expresó su interés en los misterios no explicados como los ovnis, que en su tiempo seguían sin explicación. Titor sugirió que los ovnis y los visitantes extraterrestres podían ser viajeros en el tiempo de un futuro distante, que poseían máquinas superiores a la que él tenía. John Titor se despidió en el año 2001, desde ese entonces, se han aparecido dos supuestos viajeros del tiempo, en los que no hablaré en este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!